¿Por qué van a votar? En los demás partidos, gentes que se fueron y fueron señaladas, son las primeras que al hundirse el barco saltan, entonces cuidado, cuidado ciudadanos, el partido está acá de frente, lo digo, está más vivo que nunca. Tenemos hoy una convocatoria muy amplia y la estrategia que hemos seguido para este proceso electoral ha dado excelentes resultados. La mejor encuesta que vamos a tener va a ser el día de la votación y con lo que nos quedemos seremos los priistas con los que tenemos que trabajar. O sea, que el ejercicio que hemos hecho de proselitismo y de campañas para mí y para nuestro partido y para la dirigencia, todas han sido exitosas. Hay muchas cosas que la gente decide en los últimos 30 segundos que va a emitir su voto. Y si sabe que esta es gente honesta que ha trabajado y ha hecho una campaña de frente y buscándolos en sus domicilios, la elección del día domingo próximo va a ser la que haga el parteaguas del partido. ¿Cuántos candidatos vamos a estar? Yo espero que la mayoría, si no es que todos. No es fácil porque los otros tampoco están muchos, están trabajando también. Pero yo creo que la estrategia que hemos aplicado es una muy buena estrategia y no lo hizo un partido muerto, ni si el partido se va a morir. Al contrario, al salir de esta elección sabremos con exactitud qué es lo que tenemos en cada lado y sobre de eso seguiremos trabajando como partido. ¿Por qué? Porque tenemos principios, una declaración de principios y valores que hoy más que nunca el PRI tiene que retomar volviendo a sus orígenes, defendiendo las causas de la gente, trabajando para la gente, porque de ahí nos despegamos y es donde la ciudadanía nos criticó y nos quitó el voto el pasado proceso federal. Hoy, bajo esa advertencia, estamos haciendo las nuevas propuestas de estar en una alianza con el ciudadano, una alianza con la gente y sus causas.